Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. Hoy vamos a hacer un rico bistec encebollado a petición de una seguidora del canal que se llama Denise Benavides. Entonces aquí les presento los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a comenzar por freír los condimentos que en este caso serían apio, cilantro y un chile verde entero. Este chile verde es dulce, no es picante, a menos que ustedes lo quieran picante. Lo vamos a ablandar, le vamos a dar un tiempo a que se ablanden muy bien, para luego traer la carne y guisarla con estos vegetales. Entonces regresamos ya y ponemos la carne para que se quise con los vegetales que tenemos y también podemos agregar las especies que serían tal pimienta, cominos, orégano y los ajos que teníamos reservados ya picados. Vamos a tapar la carne y vamos a regresar 5 minutos más tarde para dar vuelta a los pedacitos de carne. Aquí está, estoy yo dando vuelta ya para que la carne se cocine parejo y la carne adquiera los sabores del jugo que está abajo. Entonces vamos a tapar y vamos a regresar 5 minutos más tarde para dar vuelta nuevamente y ajustar el sabor si es que hace falta. Voy a probar. La carne todavía no está blandita. Esta carne, aunque no es muy dura, bueno es bien blandita, pero toma aproximadamente media hora o a fuego medio. Yo cocino esta carne a fuego medio para que se concentren bien los sabores. Entonces, como pueden ver, aquí estoy dando vuelta. Vamos a tapar nuevamente y vamos a regresar para poner el chile guajillo que tenemos para darle color a la carne. Si ustedes no pueden conseguir chile guajillo pueden agregar salsa de tomate. Yo estoy poniendo dos cucharones grandes, pero también voy a agregar un cuarto de taza de agua para dejar cocinando aproximadamente 5 minutos más para luego poner la cebolla que sería ya nuestro último ingrediente por agregar. Bueno amigos, aquí regresamos y vemos que la carne ya está bien blandita. Vamos a ajustar el sabor nuevamente y probamos. El sabor de la sal está muy bien, aunque agregamos el guajillo quedó muy bien porque estaba un tantito salada entonces eso no afectó el sabor. Vamos a revolver la cebolla con el jugo y la carne y vamos a procurar mantener el fuego a medias, no tan alto para que no se cocine mucho la cebolla. Y ya no vamos a tapar, solo vamos a tratar de cocinar unos de 3 a 5 minutos sin tapa para que la cebolla nada más adquiera el sabor de los jugos también y estamos incorporando de a poco y como pueden ver el color quedó muy bonito, el sabor es riquísimo. Es bien importante saber mantener la temperatura del fuego aquí. Vamos a tapar ahora sí y vamos a reservar para la hora de servir. Y así es como quedó nuestro platillo. Espero les haya gustado mi bistec en cebollado del día de hoy. Y también quiero dar las gracias a Denise por la foto que nos envió de la receta que hizo de sopa de mondongo de nuestro canal. Les mando muchos saludos a Denise y a su familia. Gracias. Los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye.